Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Rube tu seriamente, no volvés a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Tú eres mi tranquila, ya no vuelvo a molestarte Tú seré feliz con quien tú quieras, mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fui lo más hermoso de toda mi vida Qué lastima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quieras Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fui lo más hermoso de toda mi vida Qué lastima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quieras Pues tú mereces todo yo Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido que no vuelvo a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Cuéreme tranquila que no vuelvo a molestarte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buenas noches Y hasta siempre Gracias Muchas gracias Muchas gracias